Leonardo Silva Revisorio 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 Necesito que me acompañen a jugar un juego. Se llama Carrera en Tecnología. Para ganarlo tenemos que juntar mil puntos. Si lo logramos podemos llegar a ganar millones. Vamos a arrancar. Para eso, como en cualquier juego, tenemos un personaje. El personaje que nos toca es una chica de 17 años. Es muy curiosa. Es el mejor promedio de la clase. Pero ¿saben qué? En su infancia le regalaron una cocinita y al hermano una computadora. Y en la escuela, ella nunca aprendió que las mujeres se podían dedicar a la tecnología. Uy, ¿saben qué? Por eso, arrancamos con menos 100 de habilidades tecnológicas y menos 100 de aspiraciones. Pero no importa, estamos un poco abajo con ganas de seguir. Llega nuestra próxima misión. Lograr que un grupo de personas nos felicite porque decidimos estudiar ingeniería en sistemas. Este juego nos está llevando, primero, al grupo de amigos. A ver qué nos dice el grupo de amigos. Es una carrera de chabones. Seguro va a ser difícil. Vamos con la familia que nunca falla. Tu mamá te dice, ¿por qué no te vas a lo seguro? ¿Abogacía o docencia? ¿Saben qué? Acabamos de perder 70 puntos. Buena noticia, igual. Arrancamos en la universidad. Ahora nuestra misión es terminar la facultad. Vamos a ver cómo es este nivel. Cursamos en el quinto piso. Pero el único baño de mujeres está en el primero. Por llegar tarde a las clases, perdemos otros 50 puntos. ¿Cómo sigue esto? Tenemos el mismo profesor en tres materias. Siempre que una chica le hace una pregunta, no le responde. Por no poder responder nuestras dudas, perdemos otros 30 puntos. Bueno, igual quiero contarles que seguimos avanzando. Logramos recibirnos. Ese año somos una de las pocas mujeres que se reciben de esa carrera. Y conseguimos trabajo. Aunque un par de personas nos dicen que es porque hay mucha demanda en el mercado de este rubro por este tipo de roles. No por tu promedio. Ahora nuestra próxima misión es lograr un aumento de sueldo. ¿Saben qué? Somos la única mujer en un grupo. Trabajamos el doble. Nos esforzamos un montón. Encima nos dan los proyectos más difíciles. Sin embargo, nos enteramos un día, en el café, que nuestros compañeros ganan más. Entonces, vamos a hablar con nuestro jefe y nos dice, la culpa es tuya porque vos nunca pediste un aumento de sueldo. Este juego es agotador y me imagino que ustedes, como yo, no quieren seguir jugando. Esto ya no es un juego. Estas frases son algunos de los testimonios de las pocas mujeres que en Argentina trabajan en tecnología. El año pasado hicimos una investigación porque queríamos entender por qué hay más tecnología, menos mujeres queriendo estudiarla o crearla. Ellas nos contaron que estos eran algunos de los recorridos y trayectorias que tuvieron que pasar durante toda su vida para lograr estar donde hoy están. No hay duda que todo lo que hacemos hoy con tecnología marca el ritmo de nuestras vidas. Desde lo que compramos hasta reencontrarnos con ese grupo de amigos del secundario. El 89% de lo que hacemos en Internet tiene que ver con una aplicación móvil. Pero solo el 6% fueron creadas por mujeres. Ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook. Quizás por eso hace muy poco tiempo apareció un emoji de una mujer con una computadora. En Argentina, en la carrera de ciencias de la computación, hoy solamente hay un 11% de mujeres. Pero esto no siempre fue así. 50 años atrás, si íbamos al aula de esta carrera, nos íbamos a encontrar con que el 75% de las personas que estudiaban eran mujeres. Y las mujeres no solo eran mayoría, se destacaban. De hecho, gracias a ellas, todo lo que hacemos en las pantallas es posible. Desde que la primera persona en la historia de la humanidad que programó fue una mujer, Ada Lovelace, hasta quien inventó lo que hoy usamos como Wi-Fi, Heidi Lamar. O miren esto, quien creó el software que logró llevar el hombre a la luna. Margaret Hamilton. Medio irónico, ¿no? Este es un tema que a mí me ocupa y me preocupa. ¿Por qué no es un territorio donde las mujeres tenemos que conquistar? Es un territorio donde estábamos y dejamos de estarlo. Cuanto más fue creciendo la tecnología como un lugar de distribución de riqueza, de poder, de creatividad, dejamos de acceder. Trabajar en tecnología hoy no solamente es ganar el 30% más que en cualquier otro rubro. Trabajar en tecnología hoy es crear la arquitectura de eso que hacen todos los otros sistemas. Dediquemos a lo que nos dediquemos, va a estar ahí. Que no haya diversidad en esa mesa donde se decide lo que vamos a hacer con esas pantallas trae consecuencias para todas las personas. Por ejemplo, si tomamos el asistente virtual que con voz femenina nos pregunta ¿en qué puedo ayudarte? y le decimos, en un momento de desesperación asistente, me quiero suicidar. El asistente te dice el número que corresponde a tu país. El software localiza donde vos estás y te da ese número exacto. Ahora, hasta hace muy poco tiempo si le decíamos asistente, me violaron. Tu asistente te decía no entiendo lo que me preguntás. Después de muchas quejas ahora, el asistente te recomienda una URL un sitio web de violencia doméstica pero ¿saben de dónde? Estados Unidos. Que hoy la tecnología sea definida por un solo grupo trae consecuencias para todas las personas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque de nuevo tenemos que empezar a pensar que las mujeres necesitamos estar de nuevo en esa mesa de decisiones. En el 2015 un grupo de mujeres que veníamos de diferentes ámbitos pero todos atravesados por la tecnología decidimos crear una organización y estar ahí donde hoy hay que estar. motivando formando y acompañando a la próxima generación de mujeres líderes en tecnología. A ellas no solo les enseñamos habilidades tecnológicas también les enseñamos diferentes habilidades que tienen que ver con emprendedorismo con poder crear otras estrategias para liderar porque ¿saben qué? No queremos que cuando lleguen sean como Steve Shaw pero con peluca. cuando empezamos esta organización nos fuimos dando cuenta que esto era lo más fácil aunque no lo crean lo más complejo era trabajar con las escuelas con las universidades con las empresas para que empiecen a entender y a verlas a ellas como líderes pero también a preparar el lugar para recibirlas. En este recorrido entendimos que lo primero que teníamos que hacer para medir impacto era tener datos y empezamos a buscarlos empezamos a buscar cuántas mujeres hay en tecnología hoy en Argentina por ejemplo y ese dato no existía así que aunque no nos dedicábamos a eso tuvimos que investigar. Hoy por ejemplo sabemos que en los últimos cinco años de cada cien personas que se inscriben en estas carreras solo dieciséis son mujeres y ustedes pensaron bueno eso es un dato que les sirve solamente a la organización la verdad es que no cuando lo publicamos empezaron a escribirnos un montón de ministerios incluso grupos de inversores para agradecernos y decirnos que estaban usando esos datos que gracias a eso ahora podían proyectar porque ahí donde no se puede garantizar diversidad no va a haber innovación y la tecnología se alimenta de la innovación. Lo que aprendimos este tiempo es que no es suficiente con enseñarles a las chicas a sortear estas barreras tenemos que entender de qué están hechas por qué están ahí y por qué todavía persisten eso no las va a ayudar solamente a ellas también va a ayudar a otros grupos que son minoría o que no están en esas mesas de decisión es fundamental que las mujeres recuperemos el lugar que supimos tener en la tecnología no es una tarea solamente nuestra es una responsabilidad colectiva porque si lo logramos ya va a dejar de ser solo un grupo el que diseña el futuro mientras que el resto nos quedamos atrapados o fuera del juego. ¡Gracias!